Mazarán Broz se localiza en el centro de la comarca de los Montes de Toledo, a 24 kilómetros de la capital. Es uno de los municipios más extensos de la provincia, con una superficie de 216 kilómetros cuadrados y 1.250 habitantes dedicados fundamentalmente al cultivo de cereales, olivar y últimamente almendro, así como al sector servicios y a la construcción a través de pequeñas empresas y autónomos del ámbito local y comarcal fundamentalmente. La presencia humana en estas tierras está documentada por vestigios de diversas épocas prehistóricas, Paleolítico, Edad del Cobre y Edad del Hierro, en Los Guijos y en otros parajes del término municipal. Mucho tiempo después, y en el ámbito agrario, los romanos trajeron dos cultivos fundamentales a la comarca, la vid y el olivo que iban a dar mucho juego en la economía del futuro, mientras que los árabes nos dejaron la tecnología de los regadíos mediante norias que se han mantenido hasta hace pocos años, subsistiendo testimonios de aquella actividad hoy abandonada. Referencias histórico-literarias señalan la presencia, en las cercanías de nuestra localidad, de una antigua ciudad romana llamada Menterosa o Monterrosas, en la provincia tarraconense, en el país de los Carpetanos. Por otro lado, el término mazarambroz se deriva del árabe manzil amrus, palabra compuesta por manzil, parador y amrus, un nombre personal árabe. Mazarambroz participó activamente en la hermandad de San Martín de la Montiña, nacida en el siglo XIV y a la que perteneció de pleno derecho hasta su disolución en el siglo XIX. La singular hermandad se organizaba en torno a dos grandes objetivos fundamentales. En primer lugar, la gestión de la Dehesa del Común, situada en la ladera norte de la Sierra del Castañar, en tierras actualmente comprendidas en el término municipal de Mazarambroz, que se dedicaba a pastos y al aprovechamiento del monte por los 15 pueblos de la comarca de las islas, integrados en la misma. Y en segundo término, la seguridad de estos campos poco poblados. Durante muchos años, los pobladores monteños han vivido de la agricultura, la ganadería, la confección de leña y de las actividades industriales ligadas a ellas para obtener el vino, el aceite de oliva, la harina, el queso, la miel, el carbón. Ya en nuestros días, en la plaza principal del municipio, se ubica el ayuntamiento y el rollo de justicia, erigido en enero de 1807. Recorriendo sus calles, podemos visitar la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Es de planta basilical con tres naves, siendo la central más ancha que las laterales. Se construyó en el siglo XVI y en su interior destacan las hermosas cubiertas de madera que decoran los techos del altar mayor, la nave central y parte de una nave lateral. Igualmente, podemos contemplar la ermita de San Francisco de Asís, construida en 1750 sobre el solar de la Casa de la Beata Isabel de Jesús, de planta rectangular, con una capilla mayor de planta cuadrada en la cabecera del templo. Pasada la época árabe y reconquistado el territorio, al sur del casco urbano, se construyó a finales del siglo XIV la Torre Vigía o Atalaya, conocida como el Castillo, para defender su naciente población cristiana. Tiene planta cuadrada, realizada en mampostería de piedras desiguales y sillares graníticos. También dentro del casco urbano, podemos observar el edificio singular del antiguo cuartel de la Guardia Civil, que forma parte del patrimonio cultural y que en estos momentos se encuentra en rehabilitación para dedicarlo al desarrollo de actividades culturales y formativas, habiéndose culminado las primeras fases. Del mismo modo, en la arquitectura propia de Mazarambroz, localizamos importantes portadas y casas de labor, como son la Casa del Callejón del Tostado, Casa de la Botica, la Casa de la Calle Libertad y la Casa de la Calle Duque de la Victoria. Al este del municipio, encontramos las ruinas de la Presa de la Alcantarilla, en el Arroyo Guajaraz. Su construcción romana data probablemente del siglo I d.C. y recientemente ha sido declarada Bien de Interés Cultural. Constituye un monumento excepcional de incuestionable valor patrimonial, que formaba parte de un complejo sistema de abastecimiento de agua a la ciudad de Toletum, con un acueducto en torno a 50 kilómetros de longitud. La presa tenía una longitud de 550 metros y una altura máxima de 21 metros. Aguas abajo del Guajaraz, Mazarambroz cuenta con un puente de piedra, también romano. Se sitúa al noroeste del término municipal, a unos 5 kilómetros del centro, cerca del límite del término municipal, con casas buenas. Cerca se encuentra la antigua mina La Económica, de plomo argentífero y zinc. El pozo maestro dispuso de un castillete metálico que aún se conserva, instalado en 1964, junto a otro viejo de mampostería y ladrillo, que daba servicio a las 10 plantas de la mina, cuyas labores alcanzaron los 280 metros de profundidad. El Palacio del Castañar, que está situado en la finca que le da nombre, ha sido declarado también bien de interés cultural y es visitable. El edificio se construye entre 1904 y 1909 por el arquitecto Saldaña. El edificio consta de tres alturas. La fábrica es de piedra, con silla regular y presenta grandes huecos o ventanales. En las inmediaciones, formando parte del entorno del palacio, se sitúan otros elementos constructivos complementarios, como la Casa de Rojas y la Capilla. En este marco también se encuentran las ruinas del antiguo convento franciscano de Nuestra Señora del Castañar, fundado en 1415, y del que, según varios autores, el cardenal Cisneros llegó a desempeñar anteriormente el cargo de prior. El convento fue visitado por la reina Isabel de Valois, tercera esposa del rey Felipe II de España, el 1 de enero de 1561. Mazarambróz es también el epicentro de la recuperación del lince ibérico dentro del programa Life Iberlince, en el que participa activamente el gobierno regional y que supone una apuesta decidida por la biodiversidad. En una loma suave, rematada por crestones de cuarcita, sobre un monte de encinar y jaras, abundantemente poblado por ciervos, corzos y jabalíes, se sitúa una de las cumbres más altas de los montes de Toledo, el Pico del Amor, con 1.380 metros. Las rutas del Pico del Amor y Convento del Castañar y del Camino del Pastor Magdaleno son dos fantásticas propuestas para los amantes del senderismo y el disfrute de la naturaleza, que recorren hermosos enclaves naturales de la comarca de los montes de Toledo. Además de estas dos rutas, Mazarambróz cuenta con una extensa red de caminos, alguno de ellos en proceso de recuperación de su ámbito público, para hacer senderismo y cicloturismo, combinando el disfrute del paisaje con el ejercicio físico. Asimismo, Mazarambróz tiene unos excelentes productos gastronómicos locales, entre los que destacamos diversos tipos de pan, bollos, mantecados, cortadillos y galletas, elaborados en las dos panaderías de la localidad, una de las cuales posee un antiguo horno de leña centenario, el aceite de oliva virgen extra, que elabora y comercializa la cooperativa Montes de Toledo, integrada en la denominación de origen aceite Montes de Toledo, y la miel de romero y mil flores, obtenida por diversos apicultores locales. Dispone también de varias casas rurales, bares y restaurantes para alojamiento y manutención de visitantes, así como diversos parques y jardines, para disfrute de pequeños y mayores. Todo esto y mucho más es Mazarambróz. Así que, te esperamos. Gracias. Mazarambróz. 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 Mazarambróz.